Sí, aquí hay que ser muy cuidadosos. Durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas, pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatos. Pero todos los hombres, ninguno se puede declarar ya ganador, porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas, pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato. Entonces, ahí sí quiero advertir, porque puede haber mucha desinformación, puede haber mucha manipulación durante el día de que ya gané la encuesta, soy el precandidato. No, tenemos que esperar hasta el final para que se aplique la regla de género y sepamos en qué entidad va hombre y en qué entidad va mujer. ¿Vas a salir en un video o en un tweet a la hora? No, vamos a hacer transmisiones en vivo a través de nuestras redes. Una vez que les demos a conocer los resultados de su encuesta, lo hacemos públicamente, vamos a hacer una transmisión. No quisimos invitarle a ustedes, porque estar desde ahorita hasta las 8 o 9 de la noche es bastante pesado, pero les pido que estén pendientes de las redes, ahí vamos a estar informando del resultado de las encuestas.